Buenos Aires. Y cierra un ícono de internet. No sé si has entrado alguna vez a Taringa, ¿te acordás? Veinte años estuvo funcionando este sitio web donde se encontraban, se compartían diferentes noticias de actualidad, del mundo del deporte, trucos de videojuegos. ¿Usabas Taringa para estudiar, para hacer trabajos prácticos en el colegio? Sí, sí, sí. Sí, fue, marcó una generación Taringa, ¿o no? Claro. Y era una fuente que si ponías en el cole, medio que te la agochaban un poco. Sí, sí, era dudosa. ¿Qué quiere decir? Que todos podíamos subir contenido a Taringa, pero no, casi sonríen con afecto porque sí, es cierto que todos hemos navegado en otro momento de internet, en este sitio. Pero es verdad que perdió el predicamento, hace mucho que yo no escucho. Y cuando empezó Instagram, YouTube. Y cuando empezó ChatsGPT, que te da la respuesta más. ChatsGPT es como que lo ha dejado de lado. Hace muchos años que no pisa fuerte en la industria, pero fue una creación de un argentino, en realidad, de un estudiante de secundario, que después termina vendiéndole en el 2006 a dos emprendedores argentinos. Y que finalmente cerró sus puertas, cierra persianas, así lo anunciaban en las últimas horas, mediante un comunicado contándote esto que te digo, que, bueno, los cambios en internet hicieron que Taringa no se pudiera seguir sosteniendo, pero que siempre iba a estar sin dudas en el recuerdo de los usuarios que lo han utilizado. También se podían hacer descargas gratuitas de películas, músicas de formato MP3 y mucho más. Así que, sin duda, ha marcado la internet de los años 2000. Chau, Taringa.